Para todas las negritas lindas de Venezuela, como tú y como vos Provocativa y sensual, dame el mentar del panal, que es causa de bienvelezos Eres mi color, trigueña de piel canela, eres un primor, la raza de Venezuela Eres la frescura de una flor en primavera, eres negra linda, huellita y de sangre buena Como la caraqueña, la barquisimetana, la linda aragüeña y la hermosa valenciana Como la llanera, la andina y falconiana, la oriental margariteña y nuestra bella suriana Como la caraqueña, la barquisimetana, la linda aragüeña y la hermosa valenciana Como la llanera, la andina y falconiana, la oriental margariteña y nuestra bella suriana Es que en ti mujer se encierra, la cosita más hermosa Y eres cual fruta jugosa, cultivada en buena tierra Eres mi color, trigueña de piel canela, eres un primor, la raza de Venezuela Eres la frescura de una flor en primavera, eres negra linda, huellita y de sangre buena Como la caraqueña, la barquisimetana, la linda aragüeña y la hermosa valenciana Como la llanera, la andina y falconiana, la oriental margariteña y nuestra bella suriana Como la caraqueña, la barquisimetana, la linda aragüeña y la hermosa valenciana Como la llanera, la andina y falconiana, la oriental margariteña y nuestra bella suriana Eres un encanto, mujer venezolana